Diálogo sobre la naturaleza del conocimiento. Charles Sanders Peirce y William James. Charles Sanders Peirce, buenos días, William. Es un honor poder conversar contigo sobre la naturaleza del conocimiento y la filosofía pragmatista. Tus contribuciones al pragmatismo han sido profundamente influyentes en el pensamiento filosófico. William James, buenos días, Charles. 2. El placer es mío. Tu trabajo en la lógica y la semiosis ha sido fundamental para el desarrollo del pragmatismo y la filosofía contemporánea. ¿Por dónde te gustaría comenzar nuestra discusión? Peirce, podríamos empezar discutiendo nuestras perspectivas sobre la verdad y la realidad. Desde mi punto de vista, la verdad es algo que se descubre a través de la investigación y la experiencia. Mi enfoque pragmatista sostiene que una creencia es verdadera si conduce a resultados prácticos exitosos cuando se aplica en la práctica. James, comparto tu visión pragmatista de la verdad. Para mí, la verdad es una cuestión de utilidad y adaptación. Mi enfoque del pragmatismo se centra en la idea de que una creencia es verdadera si funciona en la práctica, si es útil para guiar nuestras acciones y satisfacer nuestras necesidades y deseos. Peirce, estoy de acuerdo en que la utilidad es un criterio importante para determinar la verdad. Sin embargo, creo que la verdad va más allá de la mera utilidad práctica. Mi concepto de verdad implica una correspondencia entre nuestras creencias y la realidad objetiva. La verdad, para mí, es algo que se descubre, no se inventa. James, entiendo tu punto de vista, Charles. Sin embargo, yo sostengo que la realidad es dinámica y multifacética. La verdad puede variar según el contexto y las circunstancias. Además, nuestras creencias y percepciones pueden influir en la realidad misma, lo que dificulta una correspondencia directa entre nuestras creencias y la realidad objetiva. Peirce, es cierto que la realidad es compleja y cambiante. Pero creo que, a través del método científico y la investigación rigurosa, podemos acercarnos a una comprensión más precisa de la verdad. La verdad, para mí, es una búsqueda continua, un proceso de investigación y descubrimiento que nunca termina. James, estoy de acuerdo en que la investigación científica es fundamental para la búsqueda de la verdad. Sin embargo, creo que también debemos reconocer la importancia de la experiencia personal y la intuición en nuestra comprensión del mundo. La verdad puede ser subjetiva y variar según las perspectivas individuales, lo que enriquece nuestra comprensión colectiva del mundo. Peirce, la experiencia personal y la intuición son ciertamente importantes en nuestra búsqueda de la verdad. Sin embargo, creo que debemos someter nuestras creencias a la prueba del método científico y la investigación empírica para asegurarnos de que sean válidas y confiables. La verdad, para mí, es objetiva y basada en la evidencia. James, entiendo tu enfoque, Charles. Creo que nuestras perspectivas, aunque diferentes, pueden complementarse mutuamente. La verdad es un concepto multifacético que puede abordarse desde diferentes ángulos y enfoques. Nuestro diálogo demuestra la riqueza y la diversidad del pensamiento pragmatista. Peirce, estoy de acuerdo, William. Nuestro intercambio de ideas refleja la naturaleza dinámica y abierta del pragmatismo. Es un placer conversar contigo sobre estos temas tan importantes. Nuestras perspectivas pueden enriquecer y ampliar nuestra comprensión de la verdad y el conocimiento. James, ha sido un placer para mí también. Charles. Estoy seguro de que nuestras ideas pueden seguir inspirando y guiando el pensamiento filosófico en el futuro. Hasta la próxima. Peirce, hasta la próxima, William.